Buenos días, hoy te voy a mostrar como establecer ajustes de red en xiaomi 11 lite NE, para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña conexión y compartir está aquí y aquí pulsamos reiniciar wifi redes móviles y bluetooth ahora confirmamos pulsamos recuperar ajustes y pulsamos aceptar, esperamos un poquito y ahí te combes los ajustes y es nada establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.